Estamos en un bosquecito hermoso, nativo acá en un rinconcito del Club de Pueblo San Alfonso y vamos a cocinar unas ricas recetas del día de hoy. Exactamente, hoy trajimos dos recetas bien campestres porque estamos acá en el medio del campo. Una es un buen guiso de lentejas, receta ideal para estos días de frío que se vienen. Y por otro lado vamos a utilizar un producto que por ahí no lo valoramos tanto como debería ser, que son las patitas de cerdo, que son económicas, son muy nutritivas. Nos acordamos de ellas siempre en el locro. Claro, en el locro, pero hay muchas recetas, sobre todo de origen español, donde utilizan mucho la patita chanta. Exactamente, y hoy vamos a hacer un queso de pata, que en algunos casos se conoce también como queso de cerdo. Técnicamente no es un queso, es como una gelatina, digamos, con carne y puedes llevar vegetales también. Y bueno, después hablamos más de esto. Esas son las dos recetas que vamos a hacer hoy, que son dos recetones deliciosos. Así que bueno, vamos a cocinar que tenemos el foquito prendido. ¡Gracias! 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 Arrancamos con la receta entonces... Dale, hay que arrancar con el quesito de chancho. Claro, que es una receta que lleva bastante tiempo de cocción, así que hay que arrancar con esto. Pero tiempo tenemos, mirá dónde estamos. Estamos tranquilos. Relajados acá. Lo único que faltaría para que nos relajemos del todo es que me invites un vino. Aguántame ahí. Mirá lo que tengo acá. Muy bien. No, sí, te estoy preparado. Acá en una estancia Mendoza, como siempre. Estás completito, ¿eh? Sí, un tremendo vinito de estancia Mendoza. Ahí está, vamos a ir abriendo, tranquilo, descorchando. Tranqui. Descorchando mientras que vos cortás. Mirá, yo lo primero que voy a hacer, Darío, es cortar algunos vegetales. A mí me gusta que tenga un poquito de cebolla. La zanahoria me parece que le queda importantísimo que tenga. Le pueden agregar también si quieren un poco de arveja, un poco de apio, por ejemplo. Nosotros hoy le vamos a poner zanahoria y cebolla. Bien. La zanahoria cortada en rueditas, que se me van para los costados. Y la cebolla la cortamos así un poco rústico, ¿eh? La cocción tiene que ser tranqui, como para que no se desarmen completamente los vegetales y lleguen hechos un puré. Si no, lo que podemos hacer es ponerlo a medida que ya esté un poco avanzada la cocción de las patitas. Porque es una cocción prolongada, como dijimos. Exactamente. Mirá, acá corté unas cebollas, corté la zanahoria. Tengo un par de dientes de ajo que se lo vamos a agregar también, que vaya ahí a la cocción. Como para darle buen sabor, lo vamos a aplastar un poco con el cuchillo. Tomás, ¿podés recibirme el vasito? El vaso siempre se puede recibir. Estamos acá en el medio del campo, así que hoy trajimos vasito de campo. Brindemos. ¿Con esto se dice chin-chin también? Se dice cloc-cloc. Ah, clan-clan. Se dice chin-chin. Y obviamente, no se olviden, Estancia Mendoza, una bodega impresionante en el Valle de Uco. Este 20 de julio, qué mejor que compartir Estancia Mendoza con tus amigos. Es verdad. Qué rico que está, ¿eh? Bodega Estancia Mendoza es una empresa mendocina que produce y exporta al mundo más de 70 productos. Vinos con diferentes varietales, reservas, robles, espumantes y mucho más. Desde la mejor zona de Mendoza, en Valle de Uco. Un vino especial para cada momento y lugar. Gracias por estar con nosotros. Estamos con vos hoy más que nunca. Corté cebollas, corté zanahorias, corté un poco de ajo. Se puede usar cabitos de acelga si tienen. Esta imagínense que es una receta que se hacía, se sigue haciendo todavía y se vende, de hecho. Pero principalmente surge, digamos, como para aprovechar todos los recortes que quedan del cerdo. Las orejas, las patas, las orejas pueden ir también a la morcilla. Sí, también. Pero bueno, las patas de cerdo se aprovechan todo eso, se cocina, se les trae todo ese colágeno que tiene y es un alimento fenomenal. No, es riquísimo. De hecho, vos tomás todos los días una cápsula de colágeno para las arrugas, ¿no? Claro, de colágeno, una cápsula de colágeno y si no tengo me como una feta de queso de chancho. Ahí está, eso es lo que te quería decir, que podés reemplazar si querés la cápsula de colágeno por una rodajita de queso de cerdo. Sí, es muy bueno cuando te vas a dormir, para las patas de gallo, te ponés dos rodajitas de queso de chancho, así, y te acostás. Y al otro día te levantás, te dicen, ¿te pusiste botox? No, es que es el chancho. Te puede quedar una arveja, me tiene el ojo. Sí, si tenés gato en tu casa capaz que no te dejen dormir porque te... Tengan presente que estos ingredientes y todo lo que esté referido a la carne lo pueden conseguir en Central de Carnes, que es prácticamente un shopping de la carne. No, impresionante. Pero, por ejemplo, las patas de cerdo, todo lo que tenga que ver con las preparaciones para el locro, que se pueden usar para otras cocciones como las que vamos a hacer hoy, la pueden conseguir a un gran precio en Central de Carnes, ¿sí? Bueno, mirá, yo ya corté entonces acá cebolla, zanahoria, un poco de ajo, voy a dejar este pedacito por acá. Bien. Tenemos un poco de pulpa de cerdo como para que también tenga algo de carne. Claro, reemplace. Que le queda muy bien cortar y sentir ese trocito de carne fantástico. Si lo haces en vez de con patitas de chancho con la cabeza de cerdo, no te hace falta pulpa porque ya tiene, ¿viste? La parte de la quijada y todo. Exactamente. Pero cuando lo haces con patitas solo, métele un poquito de pulpa como hacían antes. Con la cabeza queda muy bien también. Y después tenemos las patitas que si quieren las pueden hachar un poco, digamos, las cortan un poco, de esta forma como para que se cocinen más rápido. Pero si las cortan muy chiquitas, después se hace un hueserío. Qué cuchillito que tiene, ¿eh? Viste, y tiene un pedazo acá para echar, ¿eh? Bueno, si las cortan muy chiquitas, después va a ser un problema sacar huesito por huesito, sacarle el pedacito de cuero que le quede. Entonces, es preferible que sean un trozo un poco más grande para que los encontremos mejor y no se arme un hueserío en el fondo de la olla, ¿sí? Bien. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Estoy de acuerdo. Me enganchaste justo tomando vino porque está muy rico. Escuchame. Bueno, entonces tenemos acá nuestro caldero, Dario. Bien. Voy a ir llevando estos ingredientes adentro del caldero. Qué lindo que está cocinar así, ¿no? Ah, una cosa... ¿Sabés qué es lo único que estaría faltando acá al costadito? ¿Qué estaría faltando? Que pase un río y la pesca, ¿no? Le podríamos pedir a Carlos que agarre y haga un... Y bueno, están por hacer, viste, el acueducto del Paraná. Podríamos ver si puede pasar acá por el Club de Polo San Alfonso y ya nos quedamos pescando y todo acá. Ahí lo tenemos, Carlitos. Carlitos, después le podemos hacer una... ¿Sí? Para que pase el Paraná. Así que próximamente pasa el Paraná por el Club de Polo San Alfonso. Mirá, vamos a poner entonces, Dario, la cebolla, la zanahoria y el ajo. Sí, al caldero. Al caldero, exactamente. Ahí va, ahí adentro. Tenemos la pulpa que ya está cortada, endados. Pulpita cerdo. La vamos a agregar también. Le vamos a poner también las otras patas de cerdo, que no las trozamos, las ponemos justamente enteras, por esto que le contaba, que es preferible que estén así un poco enteras y no que se arme un hueserío en el fondo de la olla. Sí, señor. Y ahora es muy importante ponerle condimentos. A mí no me gusta que tenga mucho ajo. ¿Por qué? Porque me gusta comer en cualquier momento del día el queso de pata de cerdo y no quedarte repitiendo. Cuando te refería a cualquier momento del día, específicame cuándo. Por ejemplo, si yo me desayuno, me quiero tomar un café con pata de cerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si tiene mucho ajo, ya arrancá a la mañana un poco cargado. Ya, ya es muy desuplicado. Entonces lo podés hacer con, ¿sabés con qué se me está ocurriendo? Con hojitas de menta. Entonces en vez de lavarte los dientes, te clavo. Sería finoli esa. Yo salí con... Sería medio finoli. Escuchame, le voy a agregar agua y te voy a pedir a vos que le pongas entonces un poco de sal y pimienta. Si sos tan amable. Soy amable, soy amable. Cualquier hierba que tengan ahí en la huerta, si tienen unas hojitas de orégano, albahaca. Va bien. Una ramita de verdeo y unas hojas de la huella también. ¿Eso se lo pondrías ahora o después al finalizar? Eso lo pondría ahora. Claro. Como para que se integre todo y le dé mucho sabor. Lo que sí pueden agregar un poco más avanzada a la cocción es la zanahoria. Para que no se haga un puré de zanahoria y que queden las rodajitas enteras. Igual que las arvejas. Si le van a poner arvejas. Todo lo que le dé sabor al caldo puede ir perfectamente desde ahora. Bien. Bueno, y así como está, yo estoy medio atrapado con la tabla. Dame la tabla. Te doy la tabla agua entonces. Perfecto. Y ya que estoy te chumeo un poquito el cuchillo que ni me lo mostraste. Sí, bueno, para que no me lo lleves. Movemos un poquito, lo acomodamos un toque acá y lo vamos a llevar entonces a colgar acá a nuestro caldero que se empieza a cocinar. Sí, señor. Y después vamos a ir viendo cómo se van ablandando las patas de cerdo. Se va a ir desprendiendo el cuero. Lleva mínimamente dos horas. Si en su casa tienen olla de presión, aprovechenla. Porque van a avanzar un montonazo la cocción con una olla de presión. Pero lleva mínimamente dos horas de cocción. Si la hacen a leña, va a tener ese aromita a leña. Que es inigualable. Exactamente. Y técnicamente, para los puristas que están viendo el programa, que sabemos que hay muchos técnicos que miran el programa, muchos ingenieros en queso, por ejemplo, que miran el programa y van a decir, eso no es un queso, eso no es un queso. No, no, no. Bueno, si no es un queso, eso es bueno. Pero se le dice queso de chancho, queso de pata. Exactamente. Técnicamente no es un queso porque no está hecho con la leche de algún mamífero. Claro. Así que no sería un queso, pero se le dice queso. Y antiguamente las gelatinas, cuando no venían las gelatinas en polvo y en sobre, que vienen ahora que son más industriales, se usaba como gelatina justamente las gelatinas hechas con las patas de cerdo o las de vaca. Sí. ¿Sí? Cuando vos la cocinas sin ningún ingrediente, tienen muy poco sabor y ahí podés agregarle si querés algún saborizante. Bien. Y sorprendentemente quedan muy, muy buenas. Perfecto. ¿Buscas tu lugar en las sierras de Córdoba? Descubrí Cumbre Alta. Un loteo con pista privilegiada al Cordón del Champaquí. Accesos asfaltados, luz, agua y a metros del dique La Viña. Financiá tu lote hasta en 48 cuotas. Cumbre Alta. Tu lugar en Traslasierra. ¿Qué estás haciendo con el teléfono, Darío? Concentrate. No, pará, que estoy pidiendo... Me faltó berenjena y manzana para la receta. Me bajé la app de Abasto Virtual. Ah, buenísimo eso. Te la llevan a la puerta de tu casa, pagás por acá, todo está bueno. De tu caso, de tu empresa. Negocio, empresa, lo que sea. Mirá, vos seleccionás acá, berenjena, manzana y algo pedí. Ah, ya llegó. Mirá, y la manzana, ahí está. ¡Qué rápido! Súper eficiente, ¿eh? Llegaron a Córdoba los aceites especiados de Sensati. Son unos aceites increíbles producidos artesanalmente y también hay aceite natural de oliva, ¿eh? Son buenísimos. Sí, exactamente. Búsquenlos en Instagram, que ahí están todos sus puntos de venta. ¿Aguantarías este plano detalle de 7 onzas sin que te dé hambre? Nosotros no. Visita 7 onzas en General Paz o en Urca y sacate esas ganas. 7 onzas. No vendemos humo. No vendemos humo. Ya está listo esto, Darío, ¿eh? Sí, ya es el caldito, está listo. Ya está. Vamos a retirar esto, lo vamos a dejar por acá, mirá. Así mostramos cómo se termina. Bien. Una vez que los huesitos, las patitas están bien cocinadas, a tal punto que se le pueda sacar ya el cuero, Ese sería el punto, ¿no? Exactamente. Picarse si ya se puede desarmar, está listo. Exactamente. Se le sacan todos los huesitos, lo ideal sería sacarle todos los huesitos, por ahí le queda alguno, ¿eh? Si vamos sacando todo el cuero, la carne, recordemos que le pusimos también algo de pulpa, lo volvemos ahí al caldo. Ese caldo es gelatina pura. Claro. Entonces nosotros ahora lo vamos a volcar adentro del molde, que si vos me pasás... Acá está, mirá. Ahí ya lo acomodamos. Moldecete. En este molde. Y te voy a pedir ayuda con los guantes de cuello, Darío. Sí, yo acá tengo, mirá. La preparación que tenemos acá, que es todo ya sin hueso, algunos huesitos pueden quedar, ¿no? No pasa nada. Pero acá ya estuvimos sacando todos los huesos, como ustedes pudieron ver. Y ahora lo que hacemos es volcar esto. Dame, yo lo vuelvo acá. Yo te lo sostengo, mirá. Adentro de un molde. Ahí va. Muy importante que vaya ahí toda la carne de la cocción. Movemos un poco. Y esto tiene que ir al frío y una vez que se gelatiniza, porque va a pasar, se va a gelatinizar, va a quedar bien firme. Ya lo podemos cortar y usar como alfiamber que lo vamos a utilizar hoy. Rico, rico. Así que en un rato lo dejamos enfriar y ya lo utilizamos. Bueno, Dante, me toca a mí hacer la parte de un guiso de lentejas. Fantástico. Una de mis recetas preferidas, así que ponele cariño. Obviamente que entre en espera y espera nos comemos una picadita de Don Ramón tremenda. Sí, unos fiambres excepcionales. Toda la línea de fiambre que tiene son de una calidad premium muy buena que para su picado, para quedar bien con alguien, no le van a errar. No le van a errar, exactamente. Bueno, para hacer un guiso de lentejas, a ver, vamos a hacer un guiso de lentejas acá, a lo campestre, no nos queda otra. Así que vamos a utilizar no muchos ingredientes de verduras, solamente lo que es cebolla, que acá acabo de picar un poco. Y un poquito de pimiento rojo, un poquito de pimiento rojo y cebollas. Le vamos a poner obviamente ajo y los cortes no van a ser demasiado meticulosos ni nada. Como todo guiso, en este tipo de ambientes tiene que ser algo rústico, ¿por qué no? Está bien. Bien, ahí vamos. Cebolla y pimiento. Acá tengo un ajito, lo vamos a hacer al ajo como te gusta a vos, así aplastado. Ah, bueno. ¡Yaza! Cuidado que no te huele la tabla, ¿no? No, ahí está. Le pegaba la tabla y volaba, che. Bueno, y vamos a empezar a rehogar esto. Calderito que lo tenemos acá al fuego, bien calentito, en esta herramienta espectacular de los chicos de los molles, que son tremendas. Este trípode nos lo hicieron exclusivamente para nosotros. Muy bien. Pero están teniendo ahora unas estufas a leña los chicos de los molles impresionantes. Y les va a poner un aceite con pesto de Sensati. Aceitito con pesto de Sensati. Puede ser el aceite que ustedes quieran de Sensati, pero siempre póngale algo que tenga mucho sabor como no de Sensati. Bueno, aceite bien caliente y las verduritas adentro. Sí. Escucha. Ah, esa es musiquita. Mira, qué lindo cuando está caliente bien el recipiente. Bueno. Verduras. Sí. ¿Qué más le va a poner? Vamos a ponerle carnes. Ajá. Carnes de cerdo. Las lentejas que va a usar, ¿son las lentejas de cocción rápida o las de cocción lenta? Buena pregunta. Van a ser las de cocción lenta, o sea, las que tenés que previamente remojar. Ajá. De 4 a 6 horas. Ojo, la lenteja no la remojé como un poroto que la dejaba 8 o 12 horas porque es demasiado remojo. Después en el proceso de cocción se te empiezan a desarmar. 4 horitas por una lenteja está bien. Y esas que nombraste vos, que está bueno que me hayas recordado, las de cocción rápida obviamente no hay que remojarla, no hace falta remojarla. La podés remojar media horita nada más, pero no hace falta. Y generalmente son lentejones. Son lentejones, sí. Aunque sean lentejas, son rápidas. Ah, es tremendo. Fantástico lo que tú. Viste que también están las lentejas naranjas. Sí. Que son lentejas turcas que se hacen muchas preparaciones. Pero una de las preparaciones que se hacen con esas lentejas naranjas son purés de lentejas. Claro. Quedan muy lindos. Es una lenteja que se cocina rápido y se desarma generalmente y después se hace como un puré naranja de lentejas que queda delicioso. Porque justamente el color es muy intenso. Sí. Son naranjas pero bien, bien intensos. Parecen zanahoria. Tendríamos que usarla algún día porque se consigue en cualquier dietética de Córdoba. Sí, y son de cocción muy rápida también, lentejas naranjas. Exactamente. No son como las lentejas comunes. Bueno, acá le voy a poner panceta. La panceta, en este caso salada, puede ser ahumada también, tranquilamente. Muy bien. Al caldero también. Le voy a poner hojitas de laurel. ¿Sí? Dos hojas de laurel. Ajá. El laurel saboriza bastante, ¿eh? Se sabe que una hoja de laurel mediano puede saborizar hasta 10 litros de agua. Mirá vos. Así que para un guiso, dos hojitas, tres, no más. Hay gente que le pone mucha. Y carnes, vamos a ponerle varios tipos de carne de cerdo. Por ejemplo, tengo pulpa de cerdo. Sí. Que es una, cualquier parte de la pulpa de cerdo. Y le voy a poner costillitas de cerdo. Ajá. Algo con hueso, que le dé sabor. A todos los guisados, algo que tenga huesito le va a dar sabor. Así que esto también lo voy a poner ahora. Muy bien. Ya se rehogaron un poquito las verduras, así que ahí vamos. Costillitas de cerdo, pulpita de cerdo y le vamos a una previa cocción. Después, en el próximo paso, le vamos a poner chorizo colorado y chorizo de cerdo. Ajá. Muy bien. Así que va a tener cerdo en todos sus formatos. Y algo de vino le vas a poner o hoy omitís el vino. Hoy voy a omitir el vino. Le podría poner un poquito de vino tinto, un poco de vino blanco. Como verán, yo no me meto en la receta de Darío, que haga él lo que quiera. Acá, así como yo no permito que él me diga qué hacer en mi receta. No, yo sí permito que Dante me sugiera. Después no le hago caso, obviamente, pero no. Bueno, ahí va. Sí le voy a poner un poquito de sal. Ojo con la sal, porque le vamos a poner chorizo, chorizo colorado. Ya le pusimos panceta, que es salada. Así que ojo el piojo con la sal. Casi diría que si no tienen bien los puntos de salazón, le pongan al final. Yo le voy a poner un poquito ahora, porque creo que no va a quedar salado. Y pimienta. Tomá, poneme pimienta vos. Bueno, ¿cómo no? Y un poquito de pimienta. Todo esto lo dejamos primero que se cocinen un poco las carnes, que vas alargando la grasita de la panceta, la grasita de la costilla, todo, que se cocinen las verduritas. Y en el próximo paso te voy a mostrar que vamos a incorporar las lentejas junto con los chorizos. Sí. Para después terminar y finalizar la cocción de este guisazo de lentejas. Muy bien. Bueno, ahora vamos con la otra parte de la cocción, porque ya acá en este calderito se rehogó todo lo que es la cebolla, el pimiento, la panceta fue alargando su grasita, las carnesas se fueron cocinando. Así que es la hora de poner otras carnes. Chorizo, chorizo bombón. Muy bien. Chorizito bombón que lo vamos a poner entero, pero después a mitad de cocción lo sacamos, lo cortamos en rodajitos y lo vamos a incorporar. Ahí va. ¿El chorizo bombón viene en paquetitos? Viene en cajitas. Ah, en cajita. Sí, en cajita como de bombones. Van dos choricitos. Chorizo colorado, que no le puede faltar un rico chorizo colorado, también lo ponemos entero y después lo cortamos en rodajitas. Está bien. Mientras vos le agregás los chorizos colorados, hace poco me habías contado que estaba interesado en comprarte una casa. Bueno, te cuento que están los préstamos hipotecarios de Casa Bancor que tienen tasa 0% para que la puedas comprar, Darío. Ah, son buenísimos. Aparte son ajustables en uva, 0% de interés, los gestionás todo online. Ah, ya lo estuviste viendo vos. Te apagás en 20 años y si querés más info, entras a www.bancor.com. Claro, son un golazo. Son un golazo. Chorizos. Vamos a ponerle lentejas. Acá están, mirá, remojaditas las lentejas. Sí. Mirá que bellas, ellas lentejas. Vamos a ponerle ahí un poco de lentejas. Ojo que estas lentejas, cuando uno las lleva a remojar, duplican su volumen. Y después que las empiezan a cocinar, vuelven a duplicar su volumen. Así que triplican desde cero las lentejas. Si vos tenés 500 gramos de lentejas secas, cuando la compraste, después casi, casi un kilo y medio, ¿eh? Al final de la cocción. Ah, mirá vos. Y obviamente líquido, que acá le podés agregar caldo, agua o... Vos dijiste que las lentejas las llevas a remojar. Sí. ¿A dónde las llevas a remojar? Es como cuando llevas la campera a la tintorería, digamos. No, 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 no las llevas a remojar, las pones, las pones a remojar. Señora, llevo las lentejas a remojar a la remojadería de lentejas. A la lentejería. Tomate, ¿sí? Acá tenemos tomate triturado. Ahí va, un poco de tomate triturado. Y le vamos a poner también un poco de agua para ayudar a que se cocine todo. Y ahí está. Que puede ser caldo también, si quieren, ¿eh? También puede ser caldo sin problema. Siempre tratan de usar caldos caseros. Los caldos en cubitos, eso, no son muy confiables. No, 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 son muy salados. Tienen bastante contenido graso, que ese no sería tanto el problema. Pero tienen mucha sal. Y para mí, la peor contra es que el caldito, vos le pones caldito a algo y todo sabe igual. Porque ese caldo, ¿viste? Es todo siempre igual. Así es. Bueno, ahí estamos. Cocción lenta ahora. Sí. Todas las legumbres, ¿sí? Todo lo que son legumbres, llámese porotos, lentejas, garbanzos. Cocciones lentas. Que el fuego esté al mínimo posible. Que los borbotones sean apenitas. No cocción muy fuerte, ¿sí? Eso va a ayudar a un mejor resultado final. Porque quedan como más cremositos las legumbres, ¿sí? Cuando las cocinas rápido o a fuego muy alto. Sí. Lo que te pasa es que se van a terminar cocinando, sí, sin ningún problema. Pero por ahí quedan en el centro como más duritas y por fuera más blandas. Entonces son desparejas las cocciones. Cocción bien lenta, bien tranqui a todas las legumbres. Esto se va cocinando y después van a tener un guiso de lenteja, pero de pelos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad que quedan riquísimas las recetas. La verdad que sí. Tremendas, ¿eh? Tremendas, la patita de chancho te digo que quedó poco porque estaba muy, muy buena. Y bueno, el guisito ahora calentito que obviamente para el cierre está tremendo. Yo no puedo parar de comer de lo rico que está, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, los esperamos a lo que viene, 13 horas, acá en el 12. El mejor programa de cocina. ¿Puede ser del mundo? Sí, ya saben que acá vamos a estar cocinando y divirtiéndonos sabores de cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!